El primer clásico del año se jugaba en el polideportivo. Por la décimo séptima fecha se enfrentaba el tártaro, puntero e invicto de este campeonato apertura y el fara que buscaba revertir las actuaciones de los últimos partidos. Muy buen marco de público para este primer clásico que lo presenta de la siguiente manera Oscar Bonot. Soy Oscar Bonot y te presento el primer tiempo de clásico. Hecha la presentación de rigor vamos directamente al partido donde el fara fue mucho más en los primeros minutos que tiro federal que no pudo superar la férrea línea defensiva planteada por la gente de Horacio Asolini. La primera para el fara. Centro de Lucas, cabezazo de Juan Félix Blanco que se perdía la primera oportunidad apenas comenzado este primer tiempo. Segunda oportunidad del fara. Trataba de salir tiro federal. Le quedaba la pelota a Blanco. El toque perfecto para Juan Manuel Ibarra y este no perdona el delantero de Juan Fútbol Club convirtiendo el primer gol de la tarde. Así lo festejaba con su gente y con sus compañeros. Toquecito de Blanco. La agarra Juan Manuel Ibarra y de derecha estampa este pelotazo para poner las cosas uno a cero en favor de Juan Fútbol Club. Bonot que les pedía tranquilidad a sus jugadores que hagan su juego, que hagan lo que ya conocen. Despacito, 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 tranquilidad. Uno y uno. No se separen. Otro tiro libre de Lucas. La pelota al área. Rechaza la rondo. Valle y barriada que no podía con esa pelota. Era más el fara en los primeros minutos de este clásico. Tiro intentaba, pero Juan Fútbol Club marcaba una defensa realmente muy cerrada con pocas posibilidades para el equipo local de acercarse al arco de Martín Ibarra. La mueve Luciano Keegan. Centro y otra vez la defensa del fara, que estaba muy, pero muy aceitada en estos primeros minutos. Luego tiro empezó a crecer. Empezó a nivelar las acciones e inclinar la cancha a su favor. Nicolás Tracanelli sacando este potente remate que se va muy cerca del palo izquierdo del arjero Martín Ibarra. Otra más para el tártaro que ya empezaba a inclinar la cancha. La agarra Maxi Rauch. El arjero Ibarra en dos tiempos retenía esa pelota y le negaba el empate a tiro federal. Volvía el tártaro a la carga. Sabatini, Lucho Keegan, el toque para Tracanelli. Muy cerquita pasa esa pelota. Nuevamente se salvaba Juan Fútbol Club en este clásico. Otra pelota al área del fara. No podían despejar y Sabatini en el último minuto con esta media vuelta. Casi una chilena que se estrellaba en el travesaño. El árbitro Zendra, mirando su reloj, da por finalizado este primer tiempo. Bueno, soy Horacio Solini. Esta es la presentación del segundo tiempo de clase. El segundo tiempo comenzó igual que lo que finalizó el primero, con tiro federal siendo el que atacaba. Aquí está la primera del tártaro. No podía el topo Sabatini. Así se lamentaba el jugador de Bahía Blanca que pudo meter el primero. Tiro de esquina para tiro. Todos arriba cabeceando y Danilo Rauch, que no podía con esa pelota. La vuelve a recuperar el tártaro. Lucas Ruega. Y el fara que se seguía defendiendo. Otro pelotazo y muy bien Martín Ibarra salvando al equipo faraón. Y aquí está Maxi Rauch. Vamos a prestarle atención cómo se mueve el hombre del tártaro que hoy llevaba la camiseta número 11. Allí la devuelve. Va a cruzar toda la cancha. Se va para el sector derecho a buscar esa pelota. La toma tira el centro. Y Mauro Sabatini con el gol del empate tártaro festejándolo con sus compañeros. El tártaro lograba lo que ya estaba anunciando en los últimos minutos del primer tiempo y los primeros del segundo. Otra más para el tártaro. Muy cerquita pasó esa. Era de Nico Tracanelli. Primer cambio en el equipo de Horacio Asolini. A la cancha, Luca Geis. Sale José María Calvo. Mientras tanto, Oscar Bonot también movía el banco. A la cancha ingresaría Juan Manuel Cayoni en lugar de Fabricio Dibugo. No tuvo una buena tarde Juan Manuel Cayoni. Estuvo algo desaparecido en el partido que el tártaro seguía siendo dominador. Falta de David Gerbaudo y la expulsión del defensor de Puan Fútbol Club. ¿Por qué? Por la segunda amarilla. La primera fue esta. En el comienzo del segundo tiempo recibía la primera amarilla y luego sí la expulsión. Ataca el tártaro con todo. Maxi Rauch se mueve. La pierde. Vuelve a recuperar Sabatini. Y este tiro que pasó muy muy cerca sería la última del delantero tártaro que iba a ser reemplazado por el corto Juan Cruz Santaella poniendo toda la carne al asador Oscar Bonot para los tres puntos de su cancha del polideportivo. La primera que va a tocar Juan Cruz Santaella. El centro para él y apenas desviado esa oportunidad. Tiro libre. Cabezazo muy muy cerquita. Y tiro federal que seguía proponiendo. Se iría en camilla Juan Félix Blanco que había estado en dudas por algunos inconvenientes en su muslo posterior derecho. Y ingresaba Valentín Kler para cuidar el resultado. Apogando a un fútbol club le venía bien este empate. Otra oportunidad de tiro. Nadie pudo llegar pero sí Martín Ibarra para negar que caiga su valla. Sobre el final el ingreso de Brian Edge en lugar de Tracanelli. Todo a la cancha para tratar de quedarse con los tres puntos que al final no pudieron ser. El árbitro Sendra de buen desempeño va a dar el final de este partido. Mirando su cronómetro dice que las cosas en Juan terminan uno a uno. Y así lo vieron los protagonistas. En primer término el topo Sabatini. Luego Fernando Lucas. Y por último Lucas Rueja. Terminaron empatando un partido que se las había complicado por lo menos en los primeros minutos ¿no? Sí, ellos llegaron una vez y me convirtieron y eso nos complicó. Pero bueno, gracias a Dios el empate sirve. ¿Cómo fue el gol? Contámelo. No, tiraron un centro y la principal defensor y la cancha tocó con los tapones. Con los tapones le hice. Bueno. A la bocela del tiempo. Están bien, están sólidos. Se los nota bien. Además anímicamente ¿no? Sí, anímicamente estamos muy bien. Bueno, como te digo, el empate sirve y estamos punteros. Seguimos arriba. Muchas gracias. Gracias. No fue uno de los mejores partidos. Si bien en los primeros minutos parecía que lograron hacer el gol y encima superar a este tiro federal en muchas jugadas del primer tiempo. Después es como que se le fue y bueno, con la expulsión lógicamente. Sí, en el primer tiempo nosotros me parece que hicimos un buen partido. Salvo los últimos 20 minutos del primer tiempo, ellos tuvieron llegadas claras de gol. La verdad que tal vez era injusto el 1-0 en el primer tiempo, pero bueno, así es el fútbol. Y después en el segundo tiempo creo que sentimos el gol que nos hicieron. Igualmente a pesar de eso no nos crearon tantas situaciones de gol, o sea, nos llegaban por afuera. Y bueno, después de la expulsión nos limitamos a aguantar el partido, a cerrarlo. Con uno menos en su cancha es difícil, pero bueno. Creo que hicimos un buen partido, nos llevamos a un punto de visitante contra el puntero invicto. Y bueno, hay que seguir, tratar de clasificar y después pelear los playos. Lucas, ¿cómo lo viste al partido? Difícil. Duro. Nos pudimos compartir y bueno, se dio el empate. ¿Está bien el punto? ¿Sienten que estuvo bien el punto? ¿O que tal vez podrían haber conseguido los tres? Nada, estuvo bien. Llegamos un poco más que ellos, pero no mucho más. Tuvimos la pelota allí, pero ellos se metieron bien atrás, hicieron su negocio, hicieron un buen partido y está bien. Estuvo bien. Analizando el global están haciendo un campeonato bárbaro. Sí, sí. Pero queríamos ganar hoy porque si bien seguimos arriba y seguimos bien, los seis puntos de arriba es un armado de filo, porque si vos empezás a perder puntos, dejar puntos en el camino, el total límico influye mucho y no hay que dar ni una ventaja. ¡Gracias! ¡Gracias!